Bueno, señores, y lo de que Niwi va a recaer en este equipo es que es una cosa que está cantada, o por lo menos que va a continuar en la Fórmula 1, ¿no? Porque él mismo lo ha reconocido junto con su coleguita, ¿no? Junto con su amigo Eddie Jordan en una especie de podcast que se ha publicado a YouTube. Y, bueno, ¿qué se puede escuchar? Pues sobre todo esto, ¿no? Lo que te estaba comentando, lo he resumido muy pero que muy bien, ahora te lo voy a explicar, pero sobre todo lo importante que nos comenta Niwi no nos dice exactamente a qué equipo va a recalar, pero sí que nos confirma. Para empezar, que se va a tomar un descansillo, que serán estos próximos meses, y segundo punto interesante, seguramente va a estar vestido de otro color de otro equipo, pero vamos, que va a seguir en la Fórmula 1. He considerado seriamente cambiar de equipo, irme a otro lado y estar otros 4 o 5 años, o lo que sea. En este momento me siento un poco cansado, pero en algún momento probablemente volveré. Dejar Red Bull fue una decisión muy difícil, pero tuve que hacerlo en su totalidad por una serie de razones. Eran mi familia. Pues aquí está, ¿no? Dicho literalmente, textualmente, de la boca del propio Adrian Newey. Está un poquito cansado, vamos, que básicamente este 2024 se va a centrar, ya sabéis, ¿no? En trabajar en el RB17, pero no es un trabajo tan arduo, tan cansado como estar en la fábrica de un equipo de Fórmula 1 constantemente mejorando, 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 ¿no? Va a estar ahí trabajando con el RB17, pero además también va a estar muy, pero que muy tranquilo en este 2024. Muy probablemente a inicios de 2025 ya empiece, bueno, pues a considerar trabajar, digamos, ¿no? Con ese próximo equipo, que muy posiblemente sea el de aquí, sea el equipo italiano. Empezará a picar piedra, digamos, en ese 2025 para ya literalmente, bueno, pues plantear un carrazo, ¿no? Un cochazo en 2026 para el equipo italiano. Aunque esto no está confirmado, lo de que se vaya Ferrari no es una confirmación ni mucho menos, chavales. Sabemos que hasta Williams incluso, ¿vale? Hasta Williams han reconocido que han preguntado, que han llamado, han picado a la puerta de la de la Newey a ver qué les comentaba, ¿no? O sea, que este tío por ofertas no va a ser, ¿no? Newey tiene pila de novias y ahora tendrá que elegir cuál de esas es la mejor, ¿no? Qué opción es la mejor, qué pilotos son los mejores en esos proyectos, qué infraestructura es la mejor en esos proyectos. Pero a ver, por así decirlo, este tío ya ha pasado por Williams, por McLaren y por Red Bull. Te quedan las dos top, ¿no? Por así decirlo. O Mercedes o Ferrari y parece ser que lo más apetecible sería el equipo italiano. Así que atención a los próximos meses, días no creo, ¿no? Pero a los próximos meses porque, bueno, puede ser que veamos oficialmente ese comunicado.